Están diciendo que muchas carreras van a desaparecer y no solamente los contadores públicos, también los abogados, inclusive los médicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Correa y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacer la solución. Hoy vamos a hablar de un tema que me preguntan demasiado los estudiantes, ya he hecho bastantes videos al respecto, pero las preguntas siguen. Así que aquí, en este especial del día de hoy, voy a responder las preguntas, las últimas que me han llegado y vamos a ayudarnos entre todos. Así que si quieres ver este video, quédate conmigo. Jessica.rd, me imagino que es Hernández, guión bajo, y dice Hola Dayana, espero que te encuentres muy bien. Ya que eres una contadora pública, quiero platicar y preguntarte algo. De verdad, espero me puedas contestar. Estoy por empezar la carrera de contador público, pero muchas personas me han dicho que no es buena idea estudiar esta carrera. Porque dentro de unos años ya existirán, ya no existirán los contadores. ¿Qué opinas de esto? Un saludo. Esta es una de mis preguntas favoritas. Y están diciendo que muchas carreras van a desaparecer y no solamente los contadores públicos, también los abogados, inclusive los médicos. Yo quiero decir que todas las carreras evolucionan. Y mucho más con este choque digital. Es algo que no había pasado en otros tiempos, pero tenemos que ser conscientes de algo y es. La tecnología nos brinda herramientas, nos optimiza procesos, nos ayuda a nosotros como profesionales. A los humanos nos facilita las cosas. Sí que es cierto que hay unas cosas que se van a reemplazar. No sea más importante ese papel que juega un software contable. Puede que ya tengamos muchísimo más apoyo en el cálculo y en esos procesos, pero hay algo que un robot no podrá hacer y es la capacidad de analizar muchísimas situaciones, de tomar decisiones, de orientar a un emprendedor en su proceso. Son cosas que nosotros como contadores claramente podemos hacer, podemos ponernos en los zapatos del emprendedor y podemos asesorarlo analizando esos rubros, como dije anteriormente, y todo lo que tenemos que hacer. Puede que en un futuro muchos de los procesos que hacen ahora los contadores, hacemos ahora los contadores, sí que los puede hacer un robot, sí que se puede hacer a través de inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que nuestra profesión deje de existir. Otra cosa muy importante es no tomar decisiones por lo que digan los demás. El criterio, y esto se los aconsejo chicos y de verdad es algo que todavía continúa aprendiendo y es, el criterio de hacer las cosas no se puede orientar por lo que nos digan los demás. Para los demás nunca, o sea, esto puede que sea muy generalizado, pero la mayoría de personas casi nunca van a estar de acuerdo con decisiones en tu vida. Pero esas decisiones importantes, créanme que es de verdad las que tenemos que tomar por nosotros mismos, son esas decisiones que nos tenemos que sentar y cuestionarnos si es de verdad lo que queremos. Yo les voy a poner un ejemplo. Unos años atrás existía el periódico, el periódico impreso en papel, el que leía a nuestro abuelito, pues mi papá, no sé, mi papá es muy joven, así que no es que lo haya visto mucho leyendo periódicos, pero ese tipo de cosas que nosotros veíamos de hacer a nuestros abuelitos, o a las personas que ahora son muy mayores, y créanme que muchas de las personas que se dedicaban a la redacción, que eran empresas grandes de periódicos, se vieron muy asustadas con la tecnología porque es que ya todos lo encontramos en internet, ¿cierto? Pero ¿qué hicieron esas personas? Esas personas mutaron, esas personas evolucionaron y por eso es que ahora existen todas este tipo de información digital, todos esos periódicos digitales, todas esas personas que fortalecen sus canales digitales y ahora la información la dan a través de internet. ¿Por qué? Porque se logran adaptar a los cambios y yo creo que eso es finalmente los profesionales que van a sobrevivir a estos cambios, no los profesionales en que nos quedamos en la queja, en el que nuestra profesión va a desaparecer, en el que no deberían estudiar esa carrera. Si es lo que nos apasiona, ¿por qué alguien nos va a decir que no deberíamos estudiarla? ¿Qué va a traer cambios? Claramente, eso es algo que no podemos evitar. Los cambios, de hecho, ya están. Pero es nuestra misión como profesionales realmente tomar esta oportunidad, resaltar todas las virtudes que tenemos como contadores. Nosotros como contadores somos mucho más que números, mucho más que un escritorio, mucho más que unos cálculos de unos impuestos o de unos estados financieros y esto realmente que nos trae una oportunidad inimaginable de poder explorar todo lo que como profesionales podemos dar, de pronto ser un poquito más coach, un poquito más de consultoría, un poquito más de analizar qué podemos hacer con los números y no centrarnos tanto en el cálculo de ellos. Así que yo creo que esa es una oportunidad perfecta, que si estás apasionada y seguramente esa es una pregunta que tienen otras personas por este mundo de la contadoría pública, hazlo. No te dejes guiar por lo que digan los demás, déjate guiar por lo que tú sientes. Y si tienes esta pregunta es porque probablemente esta carrera te apasione. Yo de verdad que siento que nosotros y más, o sea, de verdad que siento que más las personas que están estudiando con Daría en este momento son tan afortunadas porque no depende, esto va a ser muy largo, pero bueno, estoy hablando aquí con todo el corazón. Yo creo que me siento muy contenta por las personas que están empezando su proceso. Yo de pronto no tuve tanto la oportunidad que tienen ustedes ahora y es no limitarse, se los he dicho muchas veces chicos, pero vuelvo y se los repito, no limitarse a lo que nos digan en la universidad. Bien, podemos estar viendo algo como contabilidad básica, pero ya podemos estar leyendo acerca de tributaria, entonces me llena de demasiada emoción saber que ustedes tienen esa oportunidad chicos, tienen la oportunidad de hacer el cambio, de hacer una nueva generación de contadores. De verdad que no creo que vamos a hacer nada parecido a los contadores de hace unos 20 años, yo creo que vamos a hacer una generación nueva, jovial, y eso no significa que una persona que esté en este momento, un adulto que esté, no sé, que tenga 45 años, 50 años y esté estudiando contadoría pública y me esté viendo en este momento, no se identifique con lo jovial y con lo disruptivo, no porque esto aplica para cualquier profesional que lo esté estudiando en este momento, sino como esta visión nueva que le vamos a dar a la contadoría pública, ¿cierto? que no se resume solamente en eso, en un contable, simplemente contable, en un cálculo de impuestos, sino en todas las alternativas que vamos a poder tener como profesionales. Así que yo los invito a que tomen la decisión si lo están pensando, que la tomemos basadas en nuestro querer, en lo que nos apasiona y no en lo que digan los demás. Claramente nuestra profesión no va a ser la misma que unos años atrás, va a ser mucho mejor. Espero que les haya aclarado la duda a muchos de los que tienen esa duda en específico. Si quieren que siga haciendo videos con estas respuestas, pues yo con muchísimo gusto. Ya ven cómo me enrollo, ya ven cómo me apasiona este tema. Y chicos, por favor, nunca piensen que el hecho de estudiar contadoría pública quiere decir que esto es lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida o solamente nos vamos a quedar con esta carrera. Miren, mi amiga, estoy estudiando marketing digital y comercio electrónico porque sé los cambios que trae esta revolución digital. Chicos, si ustedes a través de la carrera de contadoría pública se pueden inspirar o se puede llamar la atención de otras materias. A mí me encantó el derecho comercial y el derecho laboral en mi carrera. Me atrajo demasiado el tema de negociación internacional y puede que esto mismo le pase a ustedes y les sea el determinante para escoger esa carrera o esa especialización o ese máster del cual ustedes quieren hacer en un futuro. Eso es todo, los quiero demasiado. No olvides suscribirse, darle like, compartir con su hijo si lo está viendo, compartir con su compañero, con alguien que crea que va a estudiar contadoría pública y que le va a servir. Y si no vas a estudiar esta carrera, créeme que estos tipos de respuestas te van a servir demasiado para tomar una decisión y estudiar la carrera de tus sueños. Un beso y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!